¡Mierda este mercado se viene, Paul! ¿Tú eres de hacer las compras en casa, de ayudar a la mamá? Sí, sí, ahora le hago dos tipos de cositas, le doy un par de tips a la gente. Cuando estaba viviendo con mis papás, tenía una caserita que me mandaba todo por radio móvil, porque tenía todo ya al formayor de un mercado campesino cerca a Cochabamba. Acá en La Paz salgo hasta El Alto a cuestiones mercados acá igual en La Paz. Me gusta salir mucho a hablar, a preguntar el precio y la clave es hacerse yapar, ¿no? ¿Qué puedes caserita, yapame, etcétera? Yo sé de las que me encanta, así, yapadito pues caserito. ¿Por qué tan caro? Pero dime más, no, me está pesando menos. Ah, eso sí. Con su cariño, con su cariño, si no es con cariño, no voy a volverle. Tengo muchos amigos que se hacen engañar con las pesas. Sería bueno traer una pesa y enseñar. Una balancita, ¿no? Una balancita, sí. Y más ahora que los mercados lo hacen por libra. Víctor Hugo está con nosotros, primera unidad móvil y está en el mercado. ¿Laurita, de dónde? Sí, el Tejar, Víctor Hugo Rojas, siempre sorprendiéndonos. ¿Por dónde te encuentras? ¿Qué sector? ¿Fruta, verdura? Chicos, en el sector de las frutas, una muy buena propuesta para abrir el fin de semana. Esperarlo, en realidad, hoy podemos hacer las compras. Y lo que sí me sorprende es que ya hay cambio de temporada. Se están dejándonos los cítricos y se vienen las frutas un tanto más dulces, más carnosas. Como por ejemplo, ha llegado el mango en diferente variedad. La casera me va a dar los precios, repito. Mamita, solo dame los precios. ¿Cuántos están los mangos, estos menuditos, los pequeñitos? La caja de esas están a 120. La caja, sí, por caja vendemos aquí nosotros. ¿Solamente ya está? Solamente, sí, ya está ahora también. Y las mangas papaya, que están en la caja, a 220. 220, muy bien. ¿Qué más has traído tú y de dónde? Estos son yungueños de la plazuela. Las manzanas, también criorios de zapach. ¿Cuánto me sale? Estos sí, por 25 y por 100. El 150, el 25, 15. Soledad, ahí está. Víctor Hugo, ¿cuántos mangos hay en una caja? ¿Qué es la fruta fresca que ha llegado? ¿Cuántas unidades habrá acá? La papaya, 80 unidades. La caja. De cita, 200 unidades. 200 unidades. Me queda la pena porque no me voy a poder comprar una caja. Me encantaría llevarme un 25 y ahí ir chupando mango todo el fin de semana. Pero bueno, la propuesta es bastante grande. Llega de todo acá al mercado del Tejaro. Otra cosa que está apareciendo son los duraznos que vienen también de la cabecera de Valle Paseño. Te antojaste a luna de las frutitas. Sí, ¿sabes qué estaba pensando mientras lo escuché a Víctor Hugo con el tema de las cajas? Hacer una mermelada, ya sea de mango, de durazno, porque a veces uno compra en cantidad y no sabe qué hacer. Durazno al jugo, sí, puede ser. Muy buena idea. Y creo que está fácil. En casita podemos ver una receta el lunes, el martes, con Laurita, crack total, chef número uno. Y podemos hacer unas mermeladitas. Aparte que el mango es como que lo puedes congelar directo para hacer un juguito. Un juguito, un batidito. Oh, qué rico. No puede ser. Pero es que esa variedad de frutas, colores. Y aparte que está haciendo mucho calor, Víctor Hugo. Y frías en el refri y las comes y te refrescan, ¿verdad, Víctor Hugo? Sí, demasiado. Y algo similar se puede hacer con el durazno también. Unas compotas y luego tenerlas igual en conserva para luego meterlas a la licuadora y tener un jugo de aquellos. Reina, linda, ¿cuánto me sale el durazno? Buen día, seis por diez. Seis por diez, ese sí está en fracción. ¿Las uvas? Las uvas siempre presta quince y la rosada está diez. Diez. ¿Y estos qué son, granadas? ¿Ya ha llegado esto? Esos son de sorata. De sorata. ¿Cuánto me sale? Ocho en diez. Ocho en diez, ahí está. Acá sí podemos encontrar la unidad. Y te veo, te veo, estos que son arándanos. Arándanos. ¿Cuánto me sale? Esta es la cajita de diez, está aquí veinticinco. Muy bien. Dios los bendiga. Amén. Un día, muy bien. ¿Quién te estás llevando vos? Contame. Yo estoy llevando durazno. Durazno. ¿Hasta dónde vas a llevar? Tal Díaz Romero. Díaz Romero, ¿al mercado? No, 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 al materno atrás. Ah, ya está. ¿No puede? Se lo va a ir a comer muy rico esos duraznitos. Temporada de durazno. Hay personas que aman y otros que no les gusta tanto el durazno. Hay unos que son más chiquititos y otros que son más grandes. Hay que son más blanquitos y otros que son más rosaditos, naranjitas. ¿Cuál te gusta más? Todo, todo. ¿Sí? Me encanta la fruta. Sí, la verdad. Mientras sea dulcecita, hay que dejarla madurar un poco igual. Y espesitos esa cajita de arándanos. Realmente, buenos datos, Víctor Hugo. Gracias, gracias por estar en el mercado. Además, tan característico nuestro viernes de mercado, Laurita. Exacto, viernes de mercado. Ojalá nos vayamos un día igual los dos. ¿Por qué? Pues solo Víctor Hugo. Nosotros igual tenemos que ir a comprar. ¿Sabes qué? Los dos así, eso ya. Paula, anda a comprar eso. Vamos a ir a Laurita, anda a comprar la naranjita. ¿Te acuerdas? Ya se hacemos para el lunes. Ya tenemos nuestro mercado. ¿Qué te parece? Me encanta. La listita que le hicimos a Donato, la papa al final le pusimos, ¿no? Porque pesa. Perfecto. Muchas gracias por quedarse en compañía de Al Día Tu Día. Nosotros, Cati, nos vamos a buscar más. Viernes de mercado, Laurita, tan característico nuestro viernes de mercado. Lista la lista, ¿no? Lista la lista. Lista la lista de Al Día Tu Día. Bueno, estamos felices de tomar contacto con Tatiana Miranda, que está en Cochabamba. A ver, Tatiana, cuéntanos, ¿en qué mercado te encuentras? ¿En la Calatayut? ¿En la 25? ¿Dónde estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estoy en el mercado Calatayut. Mire, no es Navidad, pero hoy estamos regalones. Mire, porque hoy se recuerda el Día Mundial del Huevo. Y nosotros queremos también dar este producto que es esencial en nuestra mesa, en nuestra casa, a toda la gente que está por acá en la feria. Así que si me acompañan, vamos a regalar. Señora, le puedo regalar su huevo. Hoy se recuerda el Día Mundial del Huevo. Les regalo estos huevitos para que usted pueda comerlos en casa. ¿Usted consume huevo? ¿Usted consume huevo? Yo vivo en España. Voy a aprovechar de comerme un silpancho. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí está. Va a aprovechar. Y mira aquí también. Señora, ¿por qué es importante consumir huevo? El importante es consumir huevo, es para la alimentación, para los pequeños, para que los dientes estén duros, buenos, sanos y que crezcan sanos los niños. Sin el huevo los niños no están en el día. Hay que alimentarles siempre con el huevo. Muchas gracias también a los niños que les estás regalando los huevitos. ¿Y eso por qué? Porque queremos también valorar todos los beneficios que tiene este producto en el desayuno, en los diferentes horarios. Así que nosotros hoy estamos regalones, estamos en el mercado Calatayud y vamos a dar también este producto a la gente para que pueda alimentarse mejor y bueno, incluir en su dieta diaria. Gracias Tatiana. Y ahí nosotros estamos viendo en las imágenes hoy día mundial del huevo y nosotros salimos a las calles de Cochabamba para poder regalar esos huevitos que no pueden faltar en el hogar. Ni huevo ni azúcar, pero el huevo es uno de los alimentos principales, como decían acá. Cada persona que pasaba, no puede faltar el huevito y más el sabichito de huevo en la mañana con su cafecito. Excelente, sí. Bueno, o con dos huevitos, el silpancho, tenemos el charquecito, de todo esto. En la mañana, en la tarde, en la noche, el huevo es lo mejor. Y para hablar de comida, ¿quién es un experto y amante de la cocina? Así es. Te cuento que es Víctor Hugo. Víctor Hugo, estamos contigo. A ver, adelante, qué novedades nos tienes. Chicos, he encontrado muy buen precio el choclito. Mi casera me va a decir cuánto está casera el choclo. El choclito está 10 en 10, 5 por 10, 4 por 10 hay. ¿De dónde es el choclo? Luribay, caserito. Luribay, muy bien. Miren, chicos, qué lindos, fresquitos, acá han llegado. Han llegado esta mañana nomás. Ahí está, perfecto. Imagínense, chicos, un platito paseño, un queso macha. ¿Qué? Porque acá en el mercado del cementerio todo está al paso. Ustedes van caminando y encuentran de todo. Algo que está baratito y lo he podido ver ha sido el tomate. ¿Qué será? ¿Cuánto está el tomate? Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. ¿La libra o la cuarta? Cuartita, 10. Cuarta, 10, 6 libras. ¡Cuarta, 10! Imagínense, tomatito que está muy bueno, está durito, no está suave, no está aguanoso. Así que podemos hacer una ensalada de tomate, acá tenemos la cebolla igual por montón. ¿Cuánto está la cebolla, mamita? Cebolla, 5, montón, cuartita, 10. Ahí está, ¿la cuarta? Cuartita, 10, 6. La cuarta, 10, ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que usted vende, mamita? ¿Qué es lo que tiene ese precio? Dame los precios, a ver, primero. Tanto, baratito. A ver, cuéntame. Buenos días a toda Bolivia, así también a Paz. Buenos días. Y quiero que pasen al... Mercado Cementerio. Mercado Cementerio, que es bien económico, todo es baratito. ¿Qué tiene usted en tu puesto? Cuéntame y dame los precios. Cuéntame el productor. La cebolla, cuarta, 10. Zanahoria, 5 a 6, 7, segunda zanahoria. También, y después papa, queso. ¿La papa cuánto está? Papa está medianito, 40, 30. El azúcar está baratito, 40. ¿40 bolivianos? 40 bolivianos, arroba, el este, tarix, tarix. De papa, familia está 60, 55 la vieja. ¿Qué más tiene? Hay que eso, y alberja está. ¿Ava cuánto está? La libra 5, ava libra 2, 50. Tomate está barato, la caja 50. Esto ha bajado de precio, ¿no? La libra 5, que pasen al cementerio, comprarse, peso completo. Esto es. Aquí está el puesto de la casera, completito. Lo mejor de todo es que uno puede comprar al paso, y puede comprar al raleo. No necesitas llevarte cajas, no necesitas llevarte la carga. Puedes llevar el montón, puedes llevar por libras. En completo vendemos. ¿Cuánto está el...? El repollo a 5. El repollo a 5, la zanahoria. Muy bien, muy bien, Víctor Hugo, excelente. Bueno, tenemos de todo. Fruta, ahora nos da los precios de las verduras. Estamos listos. Pero esta vez ya por librita, no por caja. Entonces, ustedes ya saben... La cuartilla igual está preguntando, me parece bien eso. La cuartilla, la libra. Y te cuento que, Víctor Hugo, por favor, haznos un favor, Víctor Hugo. No puedes irte sin comer una buena truchita. Algo de pescadito por el cementerio, que quedan unos platitos deliciosos. Y tú que te fuiste igual ahí, si vuelves a pasar, no te puede faltar. Imposible, imposible. Además, dos cuadras bajando, hay helados de canela y empanaditos de queso igual. Ay, tengo hambre. Nosotros nos quedamos acá hablando de comida, chicos. ¿Qué tenemos?